Aunque ella no me quiere ni en su radio Me tiene mi cabeza en un calvario Ya no me pase hoy yo por su barrio Me escucha sonando a mí por la radio Yo quiero dibujarte con mi cario Robarte como princesa del mar Casi nunca contento y preguntan por ti Y me hago loco Antes iba en la moto Ahora verme de piloto Y no quise terminar así Ahora solo te veo la foto Ahora que me falta yo la noto Ahora ella no quiere y estoy roto Viste el sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirá Y dime qué dirá Viste, viste, viste sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besa Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y el sueño coge y me besa Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirá Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te, y te, y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te, y te, y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te, y te, y te, y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge y me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo termina el proceso Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y te, y te, y te sueño y aparece en mi cabeza Y el sueño coge si me besas Y dime qué dirá, y dime qué dirá Y si tú sueñas con todo eso Y te imaginas cómo sale todo eso Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y dime qué dirá Y dime qué dirá